El tiempo que estamos juntos es el destino Curiosidades y más presenta Michelle Renaud revela que Matías la hace sentir esto y ella no le corresponde En una entrevista la famosa actriz Michelle Renaud platicó que su ahora esposa o el también actor Matías Novoa la trata como una reina y es que ella empezó a contar pues nunca había tenido una relación donde me dieran tantas flores pero ahorita que Matías me da flores Cada que puede Que padre, se siente padre A lo que el negro Araiza le dice Las flores nunca fallan Jorge Barranqui pregunta ¿Cómo se llama tu esposo? Y Michelle muy feliz responde Matías Comentó la actriz A lo que el burro dice a la cámara Matías eres un crack Matías Porque si veo que A lo que la famosa lo interrumpe y sigue platicando No, sí, o sea yo nunca me había sentido tan querida Tan valorada Me hacen sorpresas, me dejan notas Cuando se va y digo ¡Qué bonito! Nunca lo había vivido Ahora yo Siento que me quedo corta ¿Sabes? Digo, ay quiero ser más detallista Pero es que nunca en la vida me había pasado esto Ante estas declaraciones Otro de los conductores le dice a la actriz Es lo chido que sea mutuo A lo que el conductor Paul le comenta a Michelle Si está padre tú lo que haces Y ella también que te den cositas que te inviten a cenar Ante esto el periodista Jordi Rosado Finalizó diciéndole a la esposa de Matías Aunque no sea un intercambio lo que él haga Es porque te gusta verte feliz Pero también le gustaría recibir Entonces No te agobies que tú seas del mismo nivel Pero sí, él evidentemente lo está esperando ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Michelle? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video